son las cosas del directo es la excusa más común entre los periodistas cuando se produce un imprevisto difícil de afrontar un sonido que llega tarde una imagen que aparece cuando no debería una persona espontánea que se cuela en medio de una toma detalles de lo que se pudo ver en la televisión mongola una presentadora del canal c1 intentaba informar sin prestar atención a lo que ocurría a sus espaldas varias personas se enzarzaron en un altercado y pronto se les unió un tercer hombre con la intención de separarlos pero sin éxito aparente todo ello mientras dos compañeras de trabajo observaban asombradas este patético espectáculo el usuario ariforsit compartió el vídeo en su cuenta de twitter donde inmediatamente se hizo viral con cientos de respuestas y más de 2500 likes entre los comentarios como era de esperar hubo muchas bromas y más de una relacionada con su propia profesión más que una empresa somos una familia o que somos una familia las expectativas frente a la realidad algunas de las reacciones al momento televisivo